¡Suscríbete! Y a la cuenta de tres, que los dos se queden así en seco, a ver cuál de las dos explota primero Vamos a inflar las dos a la misma presión, recuerden que las dos están completamente nuevas Y vamos a hacer el experimento, Alan que nos está grabando y Joan que pesan aproximadamente lo mismo Porque echamos 100 más pesadillas Más rapidito, más rapidito, ojo pues muchachos, espere, a la cuenta de tres Una, dos, tres Este es el freno más duro Acelera después Téngalo, téngalo Pero a esta no le hizo bien ¡Epa! Bueno, parceros, vean la primera ronda No es que las llantas se mueven, las llantas se mueven No, yo pensé que se iban a quedar quietas del todo, pero ya se alcanzan a mover un poquito Dale, espere, 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 pues a la cuenta de tres Una, dos, va Suárez, suárez ¡Ahí me voy! Uff, huele a re quemadísimo Ya casi Oh, esto sí que es nuevo, niños Oh, esto sí que es nuevo Vea, pica, vea Parceros, después de dos tiradas, muchachos, vean Pero este cual aguanta mucho Esta ya está, vea, ya se ve el neumático ahí Esta es la próxima, se muere Vamos a ver qué pasa Suárez, suárez Ahí, ahí, ahí Ahí Suárez Suárez Ahí, ahí, ahí Casi El último, el último Esta casi se explota Ay, parcero, ya ves eso asustado Esto está caliente ¿Cómo va la joli? Si siempre la ha quitado, pero Esto a la le faltaba mucho Va, ahí, ahí Ya, ya, ya Eso a mí no es buggy Melo Ay, ahí ama Para la antenela fue Como me ha porreado Vamos a mirarle a eso No, eso no le pasó nada No, esa también está muy desgastada La cosa con esta fue que Vibraba mucho, entonces gastaba En partes diferentes Parceros, la verdad Yo pensé que iba a durar solamente Una cuadra cada llanta ¿Usted qué pensó? Yo también pensé lo mismo No, yo dije que al menos Una subiendo y una bajando Y sin embargo, vea Duró como cuatro o cinco tiradas Entonces ambas llantas Muy finas Pero sin embargo Los que Los que conocen pues de la marca Maxxis Y los que montan con Maxxis Saben que Maxxis es Maxxis Sean las Holy Roller O sean las Homework Ambas muy buenas llantas Las que usamos Ve acá Y yo ya he tenido muchas veces De estas llantas Kenda Yo precisamente montaba Con estas llantas Entonces las llantas No es que sean malas muchachos Las llantas son muy buenas Para picar Pero ya como a la gente Le gusta hacer esquives Y cosas así Exigir más las llantas Si es más recomendable Una llantica es Maxxis Pero desde que estas llantas No importa la marca Sean redonditas O sea, no tengan taches Sirven para hacer piques parceros Entonces Vídeo diferente Acá ¿Cómo se sintió? Fui asustado Asustado Esa velocidad que cogimos acá Allí casi se cae una vez Pero bueno, excelente Tienen pues parceros Para que escojan Un videito diferente Esa cicla me brincó Yo ahí mano El carro, el carro Yo solte ese freno Solte la cicla Yo soy un héroe Y le digo ¡Sonrié! ¡Suscríbete! 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 Gracias.